muy buenas a todos hoy tengo un vídeo especial y me voy al pantano tengo ganas de darme un buen paseo aquí con mi patinete voy a hacer unos 15 kilómetros es un parque enorme dentro de ese parque hay un pantano que es inmenso y hay unos pescados enormes y también hay ardillas así que llevo comida así que nada acompáñame con esta aventura la tormenta que se viene dicen que va a llover así que ojalá que no llueva tengo que darle todo derecho así que vamos siguiendo el camino aquí tenemos el pato lucas que anda por aquí pepe maría y jose lo que me llamó la atención que tienen su casita propia yo creo que de noche duermen todos juntos ahí digo yo bueno no me voy a entretener y voy a seguir mi camino que todavía me falta mucho para ir a tomar un poco de agua tengo una se vamos a ver si hay si hay qué rica que estaba el agua parece agua de montaña bien potable la tormenta me está siguiendo ahí atrás no me va a pisar no me va a pisar tengo miedo tengo miedo ya empezó a llover unas pequeñas gotitas ojalá que no llueva fuerte ojalá porque estoy a mitad de camino es o volver a casa o seguir me pude refugiar en un puente está lloviendo una pasada una pasada así que voy a esperar unos minutos hasta que para esta lluvia y a ver si puedo seguir adelante lo que más miedo me da es el patín porque sabemos que aquí ya está mojado si entra aquí el agua se me puede estropear el patín y además ahora que me di cuenta tengo tres puntitos de batería no sé si voy a llegar lo veo muy feo parece que esta lluvia no es una lluvia pasajera parece que va a llover todo el día voy a esperar unos cinco minutos más y si no para voy a volver a casa no me queda otra parece que paró esta maldita lluvia así que nada voy a seguir ojalá que tenga mucha suerte como me gustan estas aventuras estoy aquí con el patín a tope está empezando de vuelta a la lluvia no no tengo ningún lugar para esconderme voy subiendo caminando es una subida muy empinada y hay esperanza salió el sol madre mía salió el sol aquí tenemos un puente esta es la carretera y bonito un paisaje hermoso lástima que hace este tiempo acá tengo una bajada bastante importante tengo el patín que no lo estoy acelerando va solo por fin llegamos al parque dios mío por fin no me quiero ensuciar voy a dar la vuelta por aquí a ver si vemos alguna ardillita aquí tengo pan para los peces y tengo maní con cáscara para las ardillas mira ahí veo una ardilla la ven me voy a acercar más a ver trato de no hacer ruido para que la ardillita no se asuste está juntando como pasto los árboles son altísimos hostias a mí aquí solo me da cosa si te perdés madre mía porque es enorme este parque ardillita toma ahí lo vio ya está bajando a la cosita bonita aquí le presento a mi amigo pepe pepe vení vení qué cositas más bonitas chiquitín las ardillitas son hermosas le voy a dar mis últimos caramelitos pepe vení toma pp te portaste bien no para grabar pedrito chau chiquitines cositas más bonitas los llegué a tocar que son súper amistosas estoy entrando dentro del parque para llegar al pantano la verdad que la estoy pasando muy muy bien estoy muy contento por fin llegué al famoso pantano lo tenemos aquí tenemos los gansos bueno parece que no hay pescados así que nada voy a tirar un poco de pan a ver si se asoma algún pescadillo pero también vemos un patito o pequeñito yo creo que los pescados están durmiendo es que lo voy a tirar por ahí que lo vayan a buscar a los pequeñitos también que el ganso ese se come todo bueno toma te doy se me terminó todo el pan sí que hay algunos pescados que lo veo ahí 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 lo vi ahí lo vi no está clarita el agua por eso no lo podemos ver llegamos al final así que nada ahora tengo que volver a casa con el patinete ojalá que me alcance la batería y no llueva eso lo más importante así que nada si te gustó el vídeo suscríbete déjame tu comentario déjame ser like para motivarme para subir más vídeos ya no veremos en el próximo vídeo chau 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 ¡Gracias!